Tu física y tu química, también con anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con lo mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche luego Una noche luego Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche luego Con tremenda nota